A la maestra Indira Vizcaíno Silva, a la directora del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la maestra Angélica, al secretario de Educación, a Vladimir Parra, director de CIEPACOV, y a todos los demás autoridades que nos acompañan el día de hoy. Que nos acompañen a esta inauguración en el marco del Día Mundial del Agua, a este proyecto de captación de agua de lluvia en la escuela, al cual Angélica y personal de Limades tuvieron a bien invitarme y explicarme las bondades ecológicas que ofrece el abastecimiento de agua a través de la captación de lluvia para la realización de actividades cotidianas en nuestro plantel. Y las ventajas también de generar conciencia en nuestros alumnos y comunidad educativa en general acerca de la importancia de cuidar tan valioso recurso. Gracias, gobernadora, Angélica y autoridades que participan en la realización de este proyecto por pensar en nosotros e incluirnos. Estoy segura que nos ayudará a promover el uso de agua de manera racional, a valorar el trabajo que realiza CIEPACOV, y a pronto ver nuestra escuelita verde con árboles frondosos que llenan de sombra y vida nuestros espacios. Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con usted, gobernadora, de enseñarle algunas fotos y videos de nuestra escuelita. Me alegra muchísimo recibirla el día de hoy aquí, que la conozca, que conozca al personal de maestros excelentes, y excelentes personal de apoyo que tengo, a nuestros queridos alumnos, a los padres de familia con quienes hemos hecho un gran equipo para formar colimenses de bien. A nombre de todos ellos y del mío propio, le expreso que esta es su casa y que esperamos tenerla nuevamente de visita, inaugurando también nuestra techumbre y algunas otras obras que se requieren en nuestra escuelita. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Tenemos la intervención del alumno Antonio Concha Juárez, del sexto grado, con el cuento El Colimino. Gracias. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Una antigua fábula acerca de una colibrí es ejemplificada nuestra forma de reaccionar ante una crisis. Cierto día se declaró un incendio en el bosque y todos los animales surgieron despavoridos. Sin embargo, tras ponerse a salvo, se quedaban pasmados contemplando las llamas, sumidos en el terror y la tristeza. Por encima de sus cabezas, una colibrí iba y venía del fuego una y otra vez. Los animales más grandes preguntaron a la colibrí que estaba haciendo. Vuelo al agua para llenar a apagar las llamas. Los animales se echaron a reír y exclamaron. Tú sola no puedes extinguir el incendio. Es cierto, contestó la colibrí, pero estoy aportando miranitos de arena. La colibrí está intentando solucionar el problema gota a gota. Ella es el cambio que quiere ver en el mundo. Tú también puedes ser de la colibrí. Hace uso de la voz la especialista Angélica Lisset Jiménez Hernández, directora general de Lima Ales. Hola, muy buenos días. Muchos chicos, niños, buenos días. Gracias, muchas gracias. Con su permiso, gobernadora y autoridades que nos acompañan. Qué divertido estar el día de hoy con ustedes, personitas y personotas. ¿Quién sabe que estamos festejando o celebrando esta semana? La primavera, claro. ¿El Día Mundial del Agua? Muy bien. Ok, padrísimo. ¿A quién le gusta el agua? ¿Quién se baña a diario? Qué bueno. Qué bueno que la bajan porque hay que ahorrar agua, ¿sí o no? No es cierto, no es cierto. Oigan, ¿alguien sabe de dónde viene el agua que usan diariamente? Del mar. Del mar. Del mar, ajá. De los ríos. De los ríos. De la laguna. El cerro. Pues ese cerro que tienen allá atrás, de ahí viene el agua que ustedes usan aquí, por cierto. Ese cerro se llama Cerro Grande. Muy bien, qué bueno, le atinaron. ¿Cómo? Ajá. Ah, Cerro Grande. Ok. Y también proviene de la lluvia. ¿A quién le gusta mojarse en la lluvia? Muy bien. ¿A quién los dejan mojarse en la lluvia? A mí. A la mayoría. Yo no les creo. Les creo 2% de lo que me están diciendo. No creo. No creo que sus mamás. Si tienen una mamá como la gobernadora, ya dijo que no es cierto que los dejan mojarse. Es así, es así. Así es. Todas, todas las mamás presentes dejan. Ajá. Muy bien. Muy bien. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, mi mamá también me dejaba. Oigan, la lluvia, justo hablando de la lluvia, vamos a tener aquí un equipo o todo un sistema que se llama sistema de captación de agua de lluvia. ¿Saben por qué? Porque en lugar de utilizar el agua de los ríos y de las lagunas y de los acuíferos y del mar y otros lugares donde podemos obtener agua, la vamos a utilizar de la lluvia. Bueno, entonces cuando llueva, ustedes van a ver el sistema y cuando se laven las manitas y cuando le echen agua al baño y cuando se moja su cabello y cuando hagan... No, aquí no lavan la ropa. Pues también, pues puedes, exactamente, van a utilizar el agua de la lluvia en los meses que esté lloviendo y le pueden platicar a su mamá y a su papá que pueden hacer eso en sus casas y entonces ahora sí lavaremos la ropa con el agua de la lluvia y dejaremos descansar a los ríos, a los acuíferos, a las lagunas para que los demás seres vivos que viven ahí, los animalitos, puedan hacer uso del agua en esos meses, ¿sale? Y, a ver, perdón, ¿sale? ¿Pero si los mosquitos llegan a meterse y a poner las armas? Es un sistema que está completamente cerrado. Ahorita lo van a ver abierto porque es demostrativo, por supuesto, pero es un sistema que está completamente cerrado justo para evitar eso. y se clora para que los bichitos no crezcan por ahí. Siguiente pregunta. Claro, es que yo siempre digo que está bien padre que saquemos las cubetas cuando está lloviendo y entonces agarremos esa agua de la lluvia y estemos haciendo uso dentro de nuestro hogar al respecto. Ah, no, no, es que esta agua tú la vas a tener en tu tinaco y le vas a abrir a la llave y va a salir esa agua ahí. Les vamos a explicar paso a paso cómo es que se capta esa agua de lluvia para que después la puedas utilizar para lavarte las manos en la escuela. A ver, dos preguntas más porque aparte sé que todo el mundo tiene hambre. ¿Cómo se utiliza la cosa que se capta el agua? Del techo, del techo le pones una media tubería y el agua va a fluir por ahí y luego se va a ir por la tubería y va a llegar a un tinaco. Y del tinaco va a haber una bomba que la vas a subir a tu tinaco para que lo utilices en los baños. Así cuando no te bañas yo creo que así le hace mal. Anda en campeadita, anda un poco perdido. Gracias. Gracias, gracias. Escuchemos el mensaje de la maestra Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del estado de Colima. Buenos días, niños. ¿Cómo están? Además de con hambre. Muy bien. Y hambrientos también. Quiero decirles así rapidito porque yo sé que ya todos tienen hambre nada más. Que Angie estaba muy preocupada porque este evento estaba pensado en que muchos de los que estamos acá enfrente iban a hacer uso de la voz y al final dijimos pues no, ya tienen hambre, vamos a ser muy poquitos. Y entonces dije nada más que hable Angie porque Angie habla muy bien. Y luego dice Angie, sí, pero no tengo experiencia para hablar con niños. Pero yo ve que le funcionó muy bien, ¿verdad? ¿Les gustó y les quedó claro lo que les explicó? ¡Sí! Sí, más o menos. Ahorita de todas formas vamos a hacer un recorrido y luego ya con sus maestras y maestros que les vuelvan a explicar con más precisión y que después nos lleven a conocer su sistema que van a tener aquí en su escuelita. Porque yo lo que quiero decirles son dos cosas. Primero, estamos con ustedes visitándoles muy contentos justamente porque su escuela fue seleccionada para poder hacer este proceso de captar el agua de lluvia y que la podamos reutilizar y que de esa manera pues cuidamos y ahorramos agua. Y eso lo estamos haciendo con Angie que ya platicó con ustedes, con su directora, sus maestras y sus maestros. Y venimos a arrancar ese proceso el día de hoy porque estamos en la semana del cuidado del agua porque acaba de ser el día en el que se promociona que todos cuidamos el agua. Yo me imagino que ustedes la cuidan en sus casas, ¿verdad? ¡Sí! Más o menos. ¡Ah, claro! Y también le enseñan a mamá y a papá a cuidar el agua, ¿verdad? ¡Sí! Tienen que enseñar. Lo que ustedes ya aprendieron tienen que enseñárselo a su mamá y a su papá porque luego eso pasa. O sea, yo tengo dos hijos, un niño de 6 años y una niña de 11 que están en primero y en sexto. Ajá. Son de tu edad. Y ellos luego son los que andan ahí detrás de mí diciéndome cómo gastar menos agua en el tanque del baño, cómo tener las luces apagadas, cómo cuidar el medio ambiente. Porque ustedes aprenden todas esas cosas en la escuela y ustedes tienen que enseñarnos esas cosas que a lo mejor los papás no sabíamos o ya se nos olvidaron para que cuidemos el medio ambiente, ¿sale? Bueno, esa es la primera cosa. Estamos aquí con ustedes justamente para recordar que hay que cuidar el medio ambiente, para platicarles que su escuela va a tener este sistema muy bonito y que van a ser un ejemplo. Una vez que eso funcione y que estoy segura que así va a ser, es algo que queremos llevar también a otras escuelas. Y lo segundo que quiero decirles es que su directora tiene razón. ¿Cómo te dicen, Mónica o Alejandra? Mónica. Bueno, su maestra, su directora Mónica, fue a buscarnos hace unos días al secretario de Educación. Él es el encargado de todas las escuelas del Estado. El profe Adolfo es el encargado de todas las escuelas del Estado y su directora Mónica nos fue a buscar a él y a mí justamente por la preocupación que tiene de que su escuela pueda tener más cosas para beneficio de ustedes. Una, que es la que estamos viendo hoy, que se ocupó mucho, es un lugar techado para cuando ustedes salen al receso, ¿verdad? Que puedan comer a gusto y ustedes. Otra cosa que nos contaba también es que necesitamos más lámparas, unas bancas, ventiladores en sus salones. Entonces, ya nos pusimos de acuerdo con su maestra, que yo quiero decirles que tiene una directora que está muy preocupada por ustedes. y ya nos pusimos de acuerdo con ella para decirles algunas cosas. Primero, con Miri, que está acá. Ella, que también es mamá, tiene tres hijos. Pero además, ¿saben? Ella, lo que hace en el gobierno, ella representa a nuestro presidente aquí en Colima. ¿Saben quién es nuestro presidente? Pues Manuel López Obrador. ¿Y saben cómo le dicen? Donald Trump. ¡Ay, no! ¡No! Además, ya no es presidente, ya. Ahora es Biden. A ver, ¿y saben cómo le dicen a nuestro presidente? ¡No! ¿Y cómo más? Cabecita de algodón. ¿Y cómo más? ¡La canta! ¡Peque! ¿No? ¿Nunca escucharon ustedes que le decían peque? ¡No! ¡No! Es que están muy chiquitos. Eso fue en la campaña. Hace ya cuatro años. ¡No! A ver, bueno. Iri es la representante del presidente aquí en Colima. Entonces, hay un programa muy bonito en todo el estado. No nomás aquí en Villa de Arras, en todo el estado. Hay un programa muy bonito que creó nuestro presidente que se llama La Escuela es Nuestra. Y que lo que busca es que ustedes cuiden a su escuela, porque saben que es su escuela, que lo hagan sus maestros también, sus maestras, papás y mamás. Y que el gobierno de México les da un recurso a su escuela para que construyan esas cosas que les hacen falta. Entonces, ya con Villa nos pusimos de acuerdo para que con el presidente, esta escuela reciba ese programa y podamos hacer la techumbre, que es lo que platicamos con su maestra. Que hay que privilegiar. Y una vez con mamás, papás y con maestros que estén aquí, porque quien toma la decisión de qué construir son ustedes. Y lo que acordamos con la directora fue que privilegiemos que ese dinero se use para la techumbre. Y ya todo el tema de las bancas, las luminarias y los ventiladores y demás, ya lo estamos viendo con el gobierno del estado. Muchas de esas cosas las vamos a traer muy pronto. Yo incluso diría que estas poquitas sombritas que tenemos, las intentemos aprovechar poniendo así bancas aquí, seguramente del otro lado de aquel edificio, también se hace esa sombrita, para que al menos a ella tengan un lugar donde sentarse las niñas y los niños en lo que construimos la techumbre. Pero todo este tema de bancas, alumbrado y ventiladores ya lo van a tener. Así es que, muchas gracias. Paso en la lista. Y a ustedes, que espero que cuiden mucho las cosas que vamos a traer a sus escuelas. Ahora sí, adelante chicos. ¡Pongo una carta! ¡Ah, sí! A ver, las banquitas y los comedores, eso sí, lo que no traíamos todavía no va a ver. Pero lo que podemos hacer... Ahí les va. Vamos paso por paso. Este año, hacemos el lugar techado para que ustedes puedan desayunar y todo bien. Y el siguiente año, si vuelven a recibir la escuela es nuestra, que lo pueden recibir dos años seguidos, hacemos la cancha. Y si no, el siguiente año ya nos toca a nosotros. ¿Va? ¿Sí o no? Sí. Y los que ya estén en sexto, pues ni modo que no les va a tocar cancha, pero van a entrar a la secundaria y van a recibir computadoras y es que unas por otras. ¿Va? ¡Sí! 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 Niños. En este sentido, también venimos del preescolar, estamos en la misma sintonía de petición. Sí, mira, hay un tema. Esta escuela fue construida con un proyecto de Nissan. Ellos, esta empresa, lo platicábamos con la maestra, antes solo construían y ya no podían hacer nada más. ahorita ya pueden hacer incluso mejoras. Entonces, si nosotros conseguimos con ellos que ellos hagan la mejor en esta escuela, entonces nosotros podemos ese dinero destinarlo a otra escuela. Entonces, ahorita lo platicamos con ustedes también. A ver, niños, ¿qué me iban a decir? Aparte de la cancha. ¿Ya? Balón, ya está. Sí. ¿Un inodoro? No hay baño, ¿quién? No hay baño, 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 y la próxima semana les mandamos balones y helados, ¿ok? Gracias. Invitamos a las autoridades a realizar el recorrido por el programa Sembrador del Agua a cargo del especialista Angélica Lissier Jiménez Hernández, directora general de Imanos. Agradecemos a quienes nos acompañaron que tengan un excelente día. A ver, ¿me permite ir aquí? Ahí, sentaditos, sentaditas, para una foto. ¿Nos permiten, papá y mamá, si nos permiten nada más para tomar una fotografía con los niños y las niñas? no hay muita gestelltos a laайте del corazón. OK, todas y todos vamos a formar la figura del corazón, ustedes ya saben cómo es así que un corazoncito bien formado y levántalo para que puedan salir en la cámara ¿sale? sin topar la cara de sus compañeros y compañeras sentaditos, sentaditos sentaditos y sentaditas, así extendiendo manos pero sentaditos eso un fuerte aplauso un fuerte aplauso, muchísimas gracias a nuestra gobernadora y gracias a ustedes que estuvieron aquí esperando ahora sí, a comer con la instrucción de sus maestros del lado derecho de abajo en la rodilla también tú ¿sale? 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 logramos que también las escuelas con 45? ¿sale? 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 de color espalda, botella rellena, y de ahí, deshidratador solar, buenísimo, pues es todo un proceso, y lo que son también, eso también. Gracias. 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 Gracias.